Canal Historias de la Biblia presenta Néfilim, verdadera historia de Goliat y sus hermanos Historias bíblicas explicadas Goliat Segunda de Samuel, 21, versículo 19 Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare o Regín de Belén, mató a Goliat Geteo, el hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. El gigante más conocido de la historia es Goliat de la Biblia. Era un campeón del campo filisteo que luchaba como un fanático acorazado. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gath, y tenía de altura seis codos y un palmo. Primera de Samuel, 17, versículo 4 No sabemos qué valor tiene esa información, porque no medimos las cosas en codos, los medimos en metros y pulgadas. Pongámoslo en términos sencillos. Goliat era un hombre enorme, de al menos tres metros de altura. Y si tenemos en cuenta la longitud de sus brazos cuando los levantaba por encima de la cabeza, podemos imaginar lo imponente que debía de ser. Pero no era sólo su tamaño. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El hasta de su lanza era como el rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Primera de Samuel, 17, versículos 5 al 7 Vestía lo que nosotros llamaríamos un abrigo masculino. Los filisteos se calentaban llevando una gran prenda interior parecida a un lienzo con una armadura de bronce superpuesta. Desde el hombro hasta la rodilla, esta capa masculina protegía a su portador de las armas enemigas. Una armadura de este tamaño y tipo pesaba cinco mil ciclos de bronce, lo que equivale a entre setenta y nueve y noventa kilos. Según el relato escrito, Goliat marchaba delante de él con un escudero, destinado a proteger su cuerpo de las flechas entrantes. Así que, además de su coraza, Goliat tenía un tipo corriendo delante de él, blandiendo un escudo del tamaño de un hombre para mayor protección. Permita que su mente imagine por un momento un espectáculo tan imponente. Piensa en lo aterrador que sería enfrentarse a un gigante de ese tamaño, protegido por semejante armadura. Sin duda, las probabilidades están en contra de cualquiera que se enfrente a él en batalla. Mira lo que ha hecho este guerrero gigante. Y deteniéndose, gritó a las compañías de Israel y les dijo, ¿Por qué salís a preparar la batalla? ¿No soy yo, filisteo, y vosotros, siervos de Saúl? Escogeos un hombre de entre vosotros y que descienda a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo le venciere y le lastime, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Goliat propuso una estrategia popular en la civilización oriental, es decir, el combate representativo o conflicto uno contra uno. Él representaría al ejército filisteo, mientras que la elección de Israel representaría al ejército israelita, y quien perdiera todo su ejército perecería. No hay razón para involucrar a todo tu ejército en esto. Solo envía a un luchador y lucharé contra él. Soy el ganador. Soy el mejor. Goliat no lanzó ese desafío una vez y luego desapareció. Ese reto duró cuarenta días. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Primera de Samuel 17, versículo 16. Marchó todas las mañanas y tardes durante más de un mes, exhibiendo su tamaño y su fuerza, desafiando a cualquiera que le desafiara. Mientras tanto, en las montañas de Judea, cerca de Belén, el joven llamado David, cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para alistarse en el ejército. En realidad, David probablemente no conocía el conflicto entre israelitas y filisteos. En aquella época, puede que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Lo único que sabía era que tres de sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl. Por otra parte, el padre de David estaba preocupado por sus tres hijos mayores. Jesús estaba siendo mayor y probablemente no sería capaz de completar el viaje por las montañas solo. Así que llamó a su hijo menor y le dijo. Y dijo Isaí a David su hijo. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Primera de Samuel 17, versículos 17 y 18. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Primera de Samuel 17, versículo 20. Entonces, al acercarse a las afueras del campamento israelí, observa que las tropas se preparan para la batalla y oye el grito de guerra. Simplemente quería observar y ver qué pasaba. Así que David corrió al frente para saludar a sus hermanos. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Primera de Samuel 17, versículos 22 y 23. Considera el siguiente escenario mientras está allí con sus tres hermanos. David escuchó un fuerte grito desde el otro lado del valle, e instantáneamente todos los que estaban cerca corrieron hacia atrás, y se arrastraron hacia sus tiendas. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Primera de Samuel 17, versículo 24. Ten en cuenta que David nunca vio ni oyó hablar de este desafío de los gigantes. Cuando mira hacia el campo de batalla, ve a un hombre gigante cubierto de armadura, gritando amenazas y desafíos y maldiciendo al Dios de Israel. Y David estaba furioso por eso. Recuerda que este es el cuadragésimo primero día que los israelitas se enfrentan a Goliat, pero es la primera vez que le ocurre a David. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Primera de Samuel 17, versículos 26 y 27. David se encuentra entonces con el rey Saúl. Y dijo David a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David hecho de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril en el surrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Primera de Samuel 17, versículos 32 al 40. Así que aquí está David, vestido con sus ropas más básicas, y armado con sus armas más básicas, su onda y su bastón, y listo para luchar. Luego está el momento decisivo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, Yo soy perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17, versículos 41 al 46. Considera las posibilidades. David se mantuvo sin miedo ante esta bestia monstruosa. Las únicas armas de David eran una onda y una piedra contra un gigante vestido con 90 kilos de armadura. Fue un tiro al aire, y ahí se acabó todo. Goliat quedó reducido al tamaño de un saco de piedras. Y sabrá a toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así, venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Primera de Samuel 17, versículos 47 al 51 Los filisteos no volvieron después de eso. Cuando se dieron cuenta de que su campeón ya no estaba vivo, abandonaron la escena. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Zaharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Primera de Samuel 17, Versículos 52 y 53 Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Primera de Samuel 17, Versículos 54 David y Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia. Es una lección de valentía, fe y superación de lo aparentemente imposible. Algunos estudiosos creen que Goliat pertenecía a una raza conocida como Nephilim. Otros expertos sostienen que Goliat era un refahita porque los Nephilim fueron destruidos en el diluvio universal, en tiempos de Noé. Solo la familia de Noé sobrevivió. Casi 20 veces en la Biblia, los nefitas son mencionados. Deuteronomio 2, versículo 11 y Deuteronomio 20, versículo 22 Josué 12, versículo 4 Deuteronomio 3, versículos 11 al 13 Og, rey de Bazán, fue el único superviviente de los refahín. Su cámara de hierro y media, según la medida común, cuatro metros de largo y un metro y ochenta centímetros de ancho, sigue en Rabá de los Amonitas. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnon y la mitad del monte de Galahad con sus ciudades, la di a los Rubenitas y a los Gaditas. Y el resto de Galahad y todo Bazán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Algunos estudiosos creen que los filisteos descienden de los Anakim. La condición de campeón se ve reforzada por el hecho de que Gad fue una antigua fortaleza de Anakim. Algunos científicos creen que Goliat tiene un árbol genealógico identificable, lo que implica una herencia autosómica dominante causante de acromegalia o gigantismo familiar. En tiempos bíblicos, Goliat era una figura colosal. También hay otros gigantes mencionados en 2 Samuel 21, 15-22 y 1 Crónicas 20, 4-8, que estaban relacionados con Goliat en la Biblia. 2 Samuel 21, 15-22 Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eizbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Haare Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Segunda de Samuel, veintiuno, versículos quince al veintidós. Segunda de Crónicas, veinte, versículos cuatro al ocho. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y de todas las ciudades de Judá, vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso de pie ante la congregación de Judá y de Jerusalén, la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones, y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos han habitado en ella, y han edificado allí un santuario a tu nombre, diciendo. Primera de Crónicas 20, versículos cuatro al ocho. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibekayus a Tita mató a Sipay, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en los pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Se trataba de instrumentos cuya punta de lanza de bronce pesaba 300 ciclos, o 3,42 kilos. O Lami, el hermano de Goliat, que tenía una lanza con un hasta como la vara de un tejedor, y un guerrero sin nombre. Un hombre enorme con seis dedos en cada mano, y seis dedos en cada pie. En definitiva, la historia de Goliat en la Biblia, atestigua el gran poder de Dios y su gran fuerza sobre sus enemigos, incluso ante una adversidad abrumadora. La historia de Goliat en la Biblia nos enseña que, aunque actualmente luchemos contra grandes enemigos y problemas gigantescos que amenazan nuestra paz y nuestro sustento, nuestro Dios, todopoderoso, creador, nos protegerá y nos librará de todos los desafíos de esta vida.